A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció que el gobierno de Nicaragua ha realizado nuevos nombramientos de embajadores, en esta ocasión en Bélgica y Honduras. Según el Acuerdo Presidencial 78-2022, el presidente de Nicaragua, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, acuerda nombrar a Zoila Yanira Müller-Goff en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno del Reino de Bélgica, con sede en la ciudad de Bruselas. Además, mediante el Acuerdo Presidencial 80-2022, el presidente en uso de sus facultades acuerda nombrar a Siddhartha Francisco Marín Arauz en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República de Honduras, con sede en la ciudad de Tegucigalpa. El nuevo embajador en Honduras ya participó de la presentación de las copias de estilo que lo acreditan como embajador de Nicaragua ante Honduras. De forma oficial fueron presentadas al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina García. El nuevo embajador es licenciado en Relaciones Internacionales con mención en Comercio Internacional de la Universidad Católica de Managua y su carrera diplomática dio inicios desde el 2006. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.